En la ciudad de Córdoba, atención porque se viene un fin de semana de muchísimo calor, 32 grados la máxima para mañana, voy a decir solo las máximas, 32 para mañana, y yo no sé si mi celular anda bien o no, pero para el domingo están previstos 36 grados, un domingo con mucho viento no se espera, el lunes 35, y luego comienza a descender un poco. Mañana que me tengo que ir a Río Cuarto a cantar. Uy, no sé si es sorpresa, no vamos a decir nada. No, no vamos a decir nada, no vamos a decir a dónde, pero mientras tanto hay que tener muy en cuenta los múltiples focos de incendio porque la cumbre y Carlos Paz están siendo afectados por el fuego, ya son más de 50 los evacuados, mucho riesgo en la zona, y por eso vamos a... El Cerro de la Cruz, el otro día, viste que al otro día supuestamente ya lo habían contenido el fuego, pero iba con coqueto para Carlos Paz, por Dios, qué feo ver de noche ese fuego, esas llamas, te da como una sensación en el cuerpo, horrible. En 2015, yo como uno de los peores incendios de todo lo que fue la sierra, tras la sierra y demás, cuando volvía, era increíble ver eso. Bueno, justamente el frente del incendio alcanza 8 kilómetros, y por eso se está trabajando en este momento más de 170 bomberos, 5 aviones hidrantes y un helicóptero para tratar de hacer frente a estos focos. Los más grandes son la cumbre y Carlos Paz. En los primeros días de esta semana se había dado un foco de incendio en la cumbre y se había podido contener de parte de los bomberos. Lo cierto es que con los intensos calores se han vuelto a activar, y es por eso que vamos a dar un mensaje muy importante, porque el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio, comunícate al 0800-888-38346-FUEGO. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Y yo lamento decir que los voy a ir abandonando. No te vayas, chavo. Me tengo que subir a mi superbike, que es tan segura, por supuesto, esa supercamioneta. Me subo a la bike, voy con Anita, Andresito Vinales, Acuña su apellido. Andresito nos va a recordar entonces, la peña era, yo me quiero ir de joda, viernes. Viernes 11 de octubre. En High Level, el salón que está allí, en la Mujer Urbana, un salón donde se hacen eventos privados, fiestas, peñas. Esta peña es 11 de octubre, viernes, High Level, artistas invitados, el show central de Vinales Folk. Se puede comer, recuerden que se pueden quedar afuera, así que entren a arroba Andres Vinales al Instagram, ahí tienen toda la info para conseguir su entrada. Yo no sé si no me llego, te digo. Sí, sí, tiene que llegar, porque la otra vez estaba en Miami. Ah, esta vez. ¿Podemos ir todos después del Fernet con Coqui? Fernet con Coqui en la peña de Vinales, hacemos un escándalo. Nos gusta salir después del programa de una vuelta. No, no, no. ¿Saben zapatear o no? Esto no es coca, papi, esto es peña. Esto no es coca, papi. Escuchame una cosita, creo que nos vamos, nos vamos, porque si ya va a haber Fernet ahí. La que se va, soy yo. No, no me digas, porque... Sí, me tengo que ir a sorprender a alguien muy especial que conozco, que me conoce, lo voy a ir a sorprender, así que no vamos a decir mucho, es en el interior de Corva, así que me subo mi superbike. ¿Quién maneja? Y ahora que estoy como pila, capaz que yo manejo un pedacito. Un rato de ver. Me encanta, en esta camioneta es un placer. Ah, muy bien, duermo. Es automática, motor Mercedes-Benz, imagínate lo que anda ese auto. Así que voy... Tiene un vidrio, el techo se sale, es fantástico, ideal para que se envuelen globos. Se nos han volado los globos el otro día, de esta chica Milanesio, una divina que nos trajo... Eva Milanesio, muchísimas gracias, que ayer no le terminamos de agradecer, porque nos decoró el estudio precioso y nos trajo un arreglo floral con globos. Hicimos hacer como una producción en la bike, donde se abría el techo y yo salía por el techo, y los globos se fueron. Y qué barro. Claro, somos muy pelotas. Bien. Bien, venga, abrí el techo, se va, boludo. Pero estaban agarrados al arreglo, y el arreglo se cayó al piso. O sea, el mundo despiole, se nos fueron los globos. Pero terminamos en Pati Burgués. Recuerden el premio, yo los dejo a cargo, la gente se puede ganar una cena. Está asegurada. Ay, los de... Ay, me da cosita, mis bebés. Tenés una agenda muy cargada para este fin de semana, porque cantás hoy y cantás mañana. Sí, y me estoy acordando, para que sepan, bueno, el viernes que viene voy a estar con Pampita, en Pampita Online. Online. Si no me equivoco, o ahora se llama... ¿Vas a estar todo el viernes? Voy a estar con Pampi. ¿No vas a abandonar? Mándale un beso mío. Y el sábado voy a estar abriendo la feria, la feria internacional de turismo, en la rural, en Buenos Aires. La FIT, que es una feria impresionante, que convoca a muchos países, además de provincias argentinas. Y tengo el honor de que me hayan convocado para abrir con el himno nacional, la capela. Así que tengo que buscar una linda ropita para representar a nuestra Córdoba querida. Y ya les pasaré más chivos y fechas. Pero por lo pronto yo a ustedes y a la gente que nos está oyendo, los veo el día lunes. Les deseo un fin de semana hermoso. Y recuerden, como los dejo a los chicos a casualitos, mi vida. Nos quedamos con Andil. No, recuerden de agradecer, disfrutar el presente. La vida es un ratito, es muy cortita. Cuando se lo digo a ustedes, me lo digo a mí misma. A disfrutar y a agradecer. El que agradece, todo le vuelve. Los quiero, los dejo. Pero no vamos a la pausa. Los dejo, los dejo. Ustedes sigan hablando. Chau, 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 chau.